Gracias, compañera diputada Presidente. Felicito a la compañera Candy por esta propuesta. 45, 75 años, cadena perpetua, tres cadenas, castración, química, pena de muerte. El problema real está en el índice de procesados y en el índice de sentenciados condenatoriamente. Digo, celebro que se actualice, se complemente y que se propongan penas de todo tipo, hasta crucifixión de cabeza. El asunto es que mientras no tengamos el aparato de gobierno, el Estado no tenga la entereza, los recursos técnicos y el Poder Judicial, en consecuencia no sentencie, de nada o de poco va a servir que sea, que actualicemos el tipo penal. Insisto, creo que es muy buena la propuesta, creo que habría que trabajar en los códigos procesales penales, en la fiscalía, en los policías que no saben llenar el informe policial homologado y toda esa secuela por la cual hoy tenemos tantas desaparecidas, tantos desaparecidos y tanta gente molesta porque están viendo nada más como el debido pretexto, el que se llama debido proceso, y en corrupción de funcionarios, y en este pimponeo que se hacen, pues son espectadores. Entonces, entonces, ojalá, yo por supuesto aprobaré la propuesta de la compañera Candy, pero ojalá que en realidad se trabaje en los códigos procesales penales y se trabaje en los órganos de procuración, bueno, desde antes, de prevención del delito, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Si no, nada más vamos a llenar de leyes, de años, de penas y las cosas van a seguir igual. Gracias. Gracias.